Cada perrito que nos abandonan nos significa una freguación de alrededor de 120 a 150 bolivianos, porque tenemos que pensar en desparasitarlos. Si es que no enferman, luego hay que aplicarles las tres dosis de vacunas del parvo y moquillo. Eso nos significa, con lo que han subido las cosas, si hay escasez de dólares, a 45 bolivianos la vacuna por perrito. Imagínense, nos han dejado 7, 21 vacunas a alrededor de 120 bolivianos cada perrito. Tranquilamente nos han dejado una erogación para el refugio de más de mil bolivianos. Con lo que está la situación ahora, por ejemplo, adentro tenemos más de 100 perros refugiados. El refugio es enorme. Bueno, gastamos agua, gastamos gas, gastamos luz. Precisamente hoy, no le miento, nos llegó la factura. 405 bolivianos. Mensual. No usamos duchas, usamos bombas, para bañar a los perros también tenemos un kit solar inclusive, pero no nos abarca el dinero. Salimos a vender comida los fines de semana obligatoriamente para alimentar a los perritos. Lastimosamente, considerábamos tres ollas, olla y media para el almuerzo y la cena para ellos. Ahora tenemos que cocinar solamente una, del cucharón y medio que les dábamos. Lastimosamente hemos tenido que reducir a un cucharón. ¿Por qué? Porque el arrocillo que comprábamos, 120, 130 bolivianos, 285 bolivianos. ¿Cuánto es caro ahora? Casi el triple, imagínense. Las menudencias, 45 kilos todos los días. Hemos tenido que disminuir a 35, ¿no? Tampoco podemos darles agua de pollo. Eso nos significa, siete bolivianos son 200 bolivianos, solamente en menudencias, todos los días. La gente nos dona, si bien nos dona grasitas, nos dona huesos, los perritos no comen huesos. Las grasas de pollo, la grasa de las vacas, por ejemplo, no la comen, les hace daño, les hace dar reasrea. Pero generalmente viene casado con un poquito de carne, tenemos que estar raspando las carnecitas, en otras palabras. La situación es muy complicada ahora para nosotros, ¿no? Tanto así que estamos pensando inclusive en cerrar el refugio. Es insostenible ya. Y miren, la gente es tan inconsciente que no esteriliza sus mascotas. Y bueno, nos los dejan a nosotros, ¿no? Pensando que nosotros sí tenemos grandes cantidades de dinero. Y no es cierto, ¿no? Más ahora que, bueno, estamos con más perros, tenemos que cuidarlos. La veterinaria, lamentablemente, la hemos cerrado. No hay personal veterinario. Eso significa que cada uno de estos perritos tiene que ir a otra veterinaria. Y usted sabe que las veterinarias no son gratis. Perfecto, pero hasta, espera, si puedo hacer un énfasis, tal vez, ¿hasta cuánto funciona el refugio justamente? ¿Cuántos perritos han pasado por acá? El refugio funciona desde hace cinco o seis años, desde el primer derrumbe de Tikipaya, ¿no? Donde ahí hemos albergado a más de 450 perritos una vez que nos han desalojado de la escuelita donde nos prestaron gentilmente ahí a las autoridades, ¿no? Luego nos prestaron este predio, la gobernación, durante un tiempo y hemos ido alargando, alargando, gracias a Dios, rogando para que no nos saquen de aquí. Sí, la mayoría de los perritos han salido en adopción y aparte de los abandonos y labor social que hemos hecho con ellos, hemos llegado a dar a más de 3.000 perros en adopción. Todos registrados, documentados, ¿no? Más antes se dieron alrededor de, en esa época del derrumbe, alrededor de 600 perros con los que se cobijó al principio el refugio. Pero eso, lastimosamente, bueno, estábamos en emergencia, no podíamos, digamos, hacer un seguimiento exhaustivo porque eran más de 200 voluntarios en esa época, ¿no? Incluidos los independientes, todo eso que ayudaron. Entonces, llegaba la persona y, ay, ay, yo lo voy a cuidar a este perrito, así todo sucio, todo embarrado. Entonces, hemos creído y, obviamente, confiado en la buena fe de las personas y los hemos entregado. Porque el asunto era entregar para que otra persona se lo cuide, se haga responsable. Porque, imagínense, 350 perros en un lugar prácticamente que era un pantano, era muy difícil detenerlos. Pero aún así lo hemos logrado con voluntarios, ¿no? Y mucha fuerza de voluntad. Actualmente, ¿cuántos perritos existen en el lugar? ¿Cuántos voluntarios también? Actualmente estamos con 107 perritos, a los que nos han dejado. Han fallecido unos 10, 12 por ancianidad, ¿no? Otros tantos también han sido adoptados, ancianos. Luego, estamos ahorita con nueve personas de voluntarios. No tenemos más. Nueve personas. La mayoría ya han hecho sus vidas o tenían rescates, han salido en adopción y, obviamente, tienen sus vidas y las van haciendo, ¿no? Perfecto. Si hacemos unas cuentas, tal vez, tomando en cuenta también la factura de luz, la inversión, justamente, alrededor de, mensualmente, ¿cuánto gasta Magamalil en todo el fin? Mensualmente, no sabría decirle. No sabría decirle. Es un cálculo a grueso modo que hacemos. Pero, gastamos, bueno, un quintal de arrosillo cada tres días, como les digo. Ahora estamos haciendo aguantar cuatro días porque hemos disminuido a una olla la ración. Se cocina una olla de 90 litros para el almuerzo y otra de 90 litros para la cena. Por último, explico, bueno, sabemos que los abandonos son constantes, como les decía. ¿Qué opinión merece, tal vez, falta de conciencia de la población? Es falta de conciencia de la población por no esterilizar a sus perros, falta de campañas de esterilización. Usted sabe que una esterilización, por ejemplo, en la zona sur vale un alrededor de 300, 350 bolivianos. Entonces, imagínese una persona o familias que no tienen recursos para esterilizar a una perrita y, generalmente, en la zona sur, que proliferan más los perritos. Las familias tienen cuatro, cinco, seis perritos, hembritas. Imagínense, es exponencial y dramático el nacimiento de estos perritos. La mayoría terminan atropellados, muertos, o los que se envalentonan vienen y, a pesar de que tenemos cámaras todos, nos los dejan. Al día tenemos la solicitud de ingreso de perritos alrededor de 10, 12 personas porque todo el mundo nos refiere como un albergue. Si bien somos un albergue, no podemos ya alimentarlos, no podemos asinar a los perros porque los perros se maltratan, se muerden, se pelean. Imagínense lavar más de 100 platos, dar agua a más de 100 perros, limpiar las heces de 100 perros. Es alrededor de dos quintales de popó que sale de ellos y, generalmente, estamos ahora una persona, máximo dos personas en el día. Entonces, es muy fuerte el trabajo. Tanto así como le digo que ya estamos pensando en cerrar el albergue lastimosamente.